Ha sido lamentablemente porque lo han matado, lo han dejado como un perro, lo han tirado ahí y ha sido, nosotros lo único que queremos es justicia porque es un hombre mayor que no merecía morir así y ha sido todo, los chicos estaban drogados, viven drogados, hacen problemas, la hermana de él es otra y han venido, lo han pegado, lo han dejado tirado como un perro, lo han matado y se han ido y los de la 49 no han hecho nada, hemos ido tres veces a la denuncia, han venido, no han hecho nada tanto los policías, los oficiales no han hecho nada de nada, han estado ahí, los delincuentes lo han dejado ir ellos lo han dejado ir Digo, acá lo singular de todo esto es que todos son familiares, ¿no es cierto? todas las personas que están ahí Sí, familiares somos, la familia es lejano pero familiares somos todos, son sobrinos de mi papá, son ellos ¿Y tu papá se juntaba con ellos, tenía contacto? Sí, sí, los saludaba, uno de ellos ha estado internado hace poco, mi papá le mandó ropa, le hemos andado llevando comida, todo y siempre hemos estado bien, pero nada más que han andado drogados, han estado perdidos directamente, han empezado a ladrillar, le han pegado con un palo, el mayor, que andan prófugos, son tres que andan prófugos tanto dos, que son mis primos, sobrinos de él, y unos cuñados de ellos, que también está prófugos, el chico ¿Cuándo fue la última vez que lo viste a tu papá? Ayer a las tres de la tarde, ayer a las tres de la tarde, yo me he ido y ellos han quedado aquí ¿Vos estabas en esa reunión? ¿Estabas acá? Sí, yo estaba, yo estaba en el conflicto, como que había vivido anteriormente, yo me he retirado cosas de un segundo y cuando me he llegado a mi casa me llaman que había pasado eso ¿Qué sentís ahora? Digo, que estuviste con tu papá y después apareció todo Sí, no, no puedo creer porque le digo, ha sido cosas de un segundo que me he ido y le digo, no puede ser que me he llegado no, ahí termina de llegar a mi casa, abrí la puerta que he tenido que volver otra vez que ha pasado esto y lo único que pido es justicia ¿Te habías dicho algo, digo, de problemas anteriores? No, no, estaba aquí, no sé cómo aguantaba, después que lo han pegado, estaba, él me dice, vayan, hagan la denuncia, vayan, hagan la denuncia Porque el primero lo pegan, ¿no? Sí, lo han pegado primero y después lo han vuelto a pegar al último allá, que eso ya no he visto yo que ellos han estado, mi cuñada, los dos han estado ellas ahí, yo eso ya no he visto